La primera dama de México, Angélica Rivera, acudió la noche del domingo a una cirugía privada para vigilar el estado de salud de su hija, Sofía Castro, quien es subinternada durante varias horas. Sofía Castro publicó en su cuenta de Twitter una foto en la que aparece sonriente en una cama de hospital, recibiendo el beso de su madre, y la comentó en esa instantánea, así las cosas, jajaja, salud. Es lo que dijo Sofía Castro, quien fue internada por problemas intestinales. Sígueme en Twitter como Alejandro Zeta Radio, les informó Alejandro Zúñiga.